1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo soy la Faransis Usted dirá que yo caí de contrabando Entre rockero, tropical, murga y cantón Ve que acepta piba cantando tangos Qué bicho raro que le ha picado a esta pebeta de pocitos Donde se ha visto una milonga de campeones Toca volando, chifla bajito Tango de ayer, va con pasado Para la gente que se ha olvidado Con sencillez, con emoción Aunque soy de otra generación Viste mamá, no me equivoqué No llegué al tango, derrambullé Y por si usted no me ha registrado Yo soy la Faransis Queda aclarado Muñeca, baraba No busco un flaco que me arritme a la milonga No un supercal jamás vi un tapado de arminio Soy de este tiempo, por esta otra onda Yo ando buscando Esa poesía que crecía en los malvones Pues la ciudad me fue tapando El conventillo de fibra óptica y de neones Tango de ayer, va con pasado Para la gente que se ha olvidado Con sencillez, con emoción Aunque soy de otra generación Viste papá, no me equivoqué El tango sigue vivo y despigué Y por si usted no me ha registrado Yo soy la Faransis, representado Buenas noches Bueno Qué emoción Antes que nada Me acaban de avisar Que tengo el honor De recibir en esta sala Al señor presidente de la república Al Pepe Mujica A ver si me prenden la luz Y así lo veo ¿Dónde está Pepe? Pepe Lucía, gracias por venir La mano quedó en el corcita Gracias Un bando neón Con su resuello Tristón La noche En el cristal De la copa Y el bar Y del tiempo Que pasó Mi corazón Con su borracha Con su borracha emoción Y en otra voz La voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita Mariposita Muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Viviendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo Y vámonos Ni vos ni yo Supimos cual se perdió Ni donde el bien Y el mal Tuvo un día final Y otro día comenzó Hoy Bebo más Porque esta noche Vendrás Mi corazón Te ve Pero habrá de beber Mucho pero Mucho más Mariposita Muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Viviendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo De sedas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo Y vámonos Muchas gracias Qué zarpado Qué bueno ver esto lleno así Gracias Qué bien Tangazo Nos ponemos serios Para lo que te va a durar Te estás cachoso a besos Te andes colago abrazos Se te ha arrugao la cara De tanto sonreír Si habrás ensuciado puños En mesa de colazo Si habrás rayado alfombras Muchacho bailarín Cómo tembló Palermo Cuando sacando vales Velas, velas de coero Repletas de toden Cómo tembló Griseta Aquellos carnavales Que marco 120 Tu regia Tu regia Buature Pa' lo que te va a durar Tanta alegría Y placer Lo que vas a cosechar Cuando enteres Cuando enteres A recoger Cuando te des cuenta Exacta De que te has Gastado La vida En aporotes Y partidas A vos Muchacho Te quiero ver Vos sos el que no tiene temores Cuando juega Vos sos a quien ninguna mujer Lo despreció Vos sos el que no pide Vos sos el que no ruega Vos cobras por derecha Abriendo banca o no Y por gaucho y derecho Vas dejando a pedazos En esta caravana Tu noble corazón En esta caravana De envidias y fracasos Donde taureas tu vida De criollo Y de varón Pa' lo que te va a durar Tanta alegría Y placer Lo que vas a cosechar Cuando enteres A recoger Cuando te des cuenta Exacta De que te has Gastado La vida Entre aporotes Y partidas Muchacho Te quiero ver Popi Rodríguez Guzmán Mendaro Muchas gracias A media luz Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo Piso ascensor No hay porteros Ni vecinos Adentro Hotel y amor Visito Que puso Mable chichas Piano Estera y velador Un teléfono Que contesta Una vitrola Que yo Viejos tangos De mi flor Y un gato De porcelana Pa' que no Maullé al amor ¿La saben? ¿La sabemos? ¿O les tiro letra? Es para cortar El hielo ya de ahora ¿Les tiro la letra? Dice Y todo a media luz Que brujo Es el amor A media luz Los besos A media luz Los dos ¿Vamos? Tirame el pie Y todo Que brujo Que brujo A media luz A media luz Los dos Y todo a media luz Crepó Con los interior Que suave tercio pelo La media luz De amor Juncal 1224 Telefonea sin temor De tarde Te conmasitas De noche Tango y canción Los domingos Tez danzantes Los lunes Desolación Hay de todo En la casita Almohadones Y divanes Como en botica Coco Alfombras Que no hacen ruido Inmensa puesta El amor Y todo a med Que brujo Es el amor A media luz Los besos A media luz Los dos Y todo a media luz Crepó Con los interior Que suave tercio pelo La media luz De amor Popi Rodríguez Guzmán Mendaro Sergio Astengo A este lo tengo De algún lado Arregla tu situación Que es bastante Yo me iría Pégale el grito A la guía Que está en juego El corazón Hay momentos Hay momentos Que el varón Debe encarar Sin más vuelta Si la cosa Está resuelta Porque Te picó el bichito Que le gargüe finito Y déjala Que ande suelta Ella también Se merece Vivir su felicidad No la franeles más Siguen pasando los meses Ya te ha pagado Con quereyes La pasión Que le entregaste Es hora de que te aclares Decidí Te deciderío Es un asunto muy serio La lealtad Que le juraste Si más vale un día rojo Que si en días amarillo Se carala Sé sencillo Explícale bien el mojo Ahora no sirve ser flojo Ni por ella Ni por vos Si te queda algo de amor Vólvelo sinceridad Y decile la verdad Que es mejor Para los dos No me vengas con la duda Que hoy te sirve de consuelo Las estrellas en el cielo Y el chabollo Es carne cruda No meditas Más que un Buda Y si ya se terminó Aprendí a decir que no En caralas No la afiles La lástima Más pa' los giles No pa' hombres Como vos Raúl Castro Encará la música De Guzmán Mendaro Siga el corzo El tango de mi abuelo Que el domingo El viejo cumpliría años Así que qué mejor regalo No, río Esa colombina Puso en sus ojeras Humo de la hoguera De su corazón Aquella amargesa De la risa loca Se pintó la boca Por besar a un clon Cruzadel Valco Hasta el coche La serpentina Nerviosa Y fina Con un pintoresco broche Sobre la noche Sobre la noche Del carnaval Te quiero conocer Saber a dónde vas Alegre Mascarita Que me gritas Al pasar ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós 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 Yo soy La misteriosa Mujercita De tu afán No fijas más la voz Abajo del antifaz Tus ojos Por el corzo Van buscando Mi ansiedad Mostrame Cómo sos Tu risa Me hace mal Detrás De tus desvíos Todo el año Es carnaval Con Solo la burla Suena La corneta De una Pispireta Dama De organdí Y entre grito Y burla Linda Maragata Jura Que la mata En la pasión Por mí Tras de los Chuscos carteles Pasan los fieles Del dios Jocundo Y le van Prendiendo al mundo Sus cascabeles Del carnaval Te quiero conocer Saber a dónde Vas alegre Más carita Que me gritas Al pasar ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós Yo soy La misteriosa Mujercita De tu afán No fijas más La voz Abajo del antifaz Tus ojos Por el curso Van buscando Mi ansiedad Mostrame Cómo sos Tu risa Me hace mal Detrás De tus desvíos Todo el año Es carnaval Muchas gracias Somos como somos Que la hayan aquí Miremos este espejo Bruñido Y reluciente Sin el engrupe falso De una mentira más Y vamos a encontrarnos Con toda nuestra gente Mirándonos de frente Sin ropa Y sin disfraz Con toda nuestra carga Pesada de problemas Hagamos un teorema De nuestra realidad Perdamos todo el vento La torre Y el alfil En este escrachamiento De frente Y de perfil Como somos Sensibleros Bonachones Compradores de buzones Por creer En el amor Como somos Con tendencia Al melodrama Y enredarnos En la trama Por vivir En la ficción Tal Como somos Como un niño Acobardado Con el andador Gastado Por temor Echarse a andar Chantas Y en el fondo Solidarios Más al fondo Muy otarios Y muy piolas Más acá Nos gusta Hacer las leyes Después Crear la trampa Tirando por la rampa Las tacas A rendir Cargar a voz En cuello Y protestar Bajito Prefabricando mitos Para poder Vivir Nos gusta Sobre todo Comer A dos carrillos Roceando Con tintillo La gris Preocupación Y así Mancomunados Hacemos Con unción El culto Más sagrado A la Manducación Como somos Sensibleros Bonachones Compradores De buzones Por creer En el amor Como somos Con tendencia Al melodrama Y enredarnos En la trama Por vivir En la ficción Tal Como somos Como un niño Acobardado Con el andador Gastado Por temor Echarse a andar Chatas Y en el fondo Solidarios Más al fondo Muy otarios Y muy piolas Más acá Vamos Vamos Aprendamos Pronto el tomo De asumirnos Como somos O no somos Nunca más Muchas gracias Lo dejo con este trío Del amor Más acá Abogados Más allá Más allá En la trama Más allá ¿Por qué? Te puedo T抱 Toco Que La Que Más allá De asumirnos Más allá Más allá 112 Más allá Más allá Son Traducción Más allá ¡Gracias! ¡Gracias!